Le digo a Julio y a Alfredo, que nos han regalado los pies perfectamente. Y os dejamos que nos vas a pañar. Muchas gracias, Sonia. Bueno, pues la verdad es que los pies hay que cuidarlos, ¿eh? Que si nuestros pies están en regular estos días de fiestas, mal vamos. Alfredo Soriano. Qué bien nos anda paso, ¿eh? Nos anda paso estupendamente. Clean y salud, Albacete, bienvenido. Muchísimas gracias, Julio. Vienes con tus trucos. Estoy súper contento. Vienes con tus llamadas. El teléfono está abierto. El podófono está abierto. Está abierto para que ustedes ya saben, llamen. Y nos pregunte las dudas. Que tengan 925 28 87 91 660 37 39 30. Si prefieres mandar un WhatsApp. Por aquí cojo WhatsApp y cojo también llamadas, ¿eh? Todo. Julio, cuelga bien, que luego sabes que si no se queda como... Sí, luego le queda lo de i, i, i. Que estés de los antiguos. Totalmente, me encantan los teléfonos antiguos. Bueno, pues cuéntanos, Alfredo. Estamos en estas fiestas. Hoy tenemos tres sorpresas para todos los que nos estén viendo. Tengo aquí una cosilla que ya verás que les va a encantar. Les va a encantar, ¿eh? Ahora que viene el frío, nunca mejor dicho. Le voy a dar un titular. Vamos a congelar sus pies. Bueno, chan, chan, chan. Luego desvelamos. Venga, venga, que se queden hasta el final. Vamos a ver, porque ya salimos a fiestas. Ahora, cuidado, porque vamos a hacer una cosa. Y es que ahora me invitan a la cena de empresa. O tengo que ir con mi suegra a su casa. Me pongo guapo, a un cotillo me pongo guapo. Y claro, ¿qué pasa con ese calzado que lo tenemos escondido desde verano? No, porque te digo yo que calzaos escondidos en el podo armario desde el año pasado. Es verdad. Entonces hay que hacer un pequeño, vamos a hacer una revisión y vamos a dar muchos trucos. Cógete la de podotruco. Podotruco. Ahí estamos. Y la de error, ¿eh? ¿Por qué? Error. Bueno, lo primero de todo, vamos a revisar, Juli, lo que es, cómo está nuestro calzado. Mira, voy a, por ejemplo, voy a coger este taconazo que tengo aquí. O sea, antes de ponernos un zapato deberíamos revisarlo. Hay que revisarlo. Mira, Juli, tú coges a tu zapato, vamos a ser sincero, ahora que no nos oye nadie. Tú coges los zapatos y los tienes con tu papelito, en su bolsa. Lo primero que hago cuando vengo de los zapatos y te cambio con los zapatos, nos hemos quitado los papeles, la caja, todo y lo tiro. Ahí está, porque las cajas ocupan. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Y tú eres de las que los pones así, bien ordenaditos, o uno encima de otros para que se aplasten. Yo soy un desastre. Yo los pongo todos uno encima de otro para que se aplasten y los meto así, arruñado. Ahí está. Pero es que, mira, todos los que nos están viéndonos, no os pasa igual. Claro, ahora tú sacas un calzado de cuero que le ha estado haciendo una presión en el contrafuerte. Fijaros, voy a ponerlo aquí a cámara, esa presión que estoy haciendo en este contrafuerte. Claro, ¿y qué ocurre, Juli? Pues que este contrafuerte, cuando luego no lo ponemos, nos hace un daño y un dolor. Y se clava que te mueres. Y como tú dices, se clava y vamos, que te mueres. Entonces, punto número uno, vamos a sacar esos calzados. Eso es. Si tenemos una fiesta, bueno, pues al igual que ya estamos pensando en el outfit, ese vestido, ese traje que nos vamos a poner, que nos va a combinar con ese calzado, bueno, pues vamos a sacarlo y vamos a ponerle un papel. O sea, que si uno recomienda poner un papel dentro del zapato. Sí, mira, y sobre todo un papel de periódico, que ahora es difícil encontrar periódicos. Es verdad, porque ahora todo es digital. Pero bueno, podemos encontrar por ahí una revista. Nosotros como somos de las revistas del corazón, también vale, ¿no? Venga, pues una revista, entonces metemos. Pero ojo, nos va a venir bien porque vamos a ensanchar. ¿Sabe lo que le estamos diciendo a nuestro zapato? Lo que le estamos diciendo, Juli, es que el pie está adentro. ¿Y qué va a ocurrir? Que estamos haciendo... Estamos como engañándolo. Engañando como una horma y cuando nosotros metamos nuestro pie, ese zapato ya va a estar más holgado. Adaptado, eso es. Que no vamos a adelantar para que lo vean, porque vamos a hacer un truco. Yo solamente les he dicho que hoy vamos a meter los pies en el congelador. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ¿vale? Entonces, ya tenemos otra cosa, el tema del tacón, ¿vale? Aquí sí que es cierto que vamos a hablar de la mujer y vamos a darles un podotruco. Juli, podotruco. Podotruco. Ahí estamos. Fíjate, ¿cuál es el podotruco? Nosotros a simple vista podemos ver, voy a ponerlo aquí a cámara, este taconazo, pero si yo hago un de stripa tacones, fíjate que le he puesto al mismo tacón, vamos a cogerlo así, le he puesto una cinta roja. Os preguntaréis qué quiere decir esta cinta roja. ¿Qué quiere decir eso? Pues esa cinta roja es la plataforma, Juli. Ah, justamente lo que vamos subidos sobre ella. Entonces... ¿Cuanto más plataformas, más cómodos? Cuanto más plataformas, vamos a alcanzar la altura ideal para que ese vestido nos quede bien, esos pantalones, y nuestra espalda y nuestros pies no va sufriendo tanto. ¿Tú nos recomiendas comprarnos un zapato con plataforma? Efectivamente. Más que estos que tienen así, que parece que va pegado al suelo. Efectivamente. Siempre que queramos conseguir una altura mayor de la nuestra, en vez de coger un calzón, mira, ahí se ve muy bien. Vemos, fijaros, cómo engaña y vemos que todo eso, que casi son dos dedos, eso es una plataforma que, claro, disimuladamente en el otro zapato, pues parece que es un tacón. Y vamos a ir muchísimo más cómodos. Y vamos a ir muchísimo más cómodos. Además, los fabricantes, como aquí tienen un poquito más de espacio, ya le ponen ese elemento almohadillado. Juli, quiero que toques porque aquí... Sí, ponen aquí la almohadilleja para que ustedes vayan blandicos, eso es. Y van a ir mucho mejor. Se nota, eh, se nota. También venden en las zapaterías, en las zapaterías, en los zapateros de toda la vida de Dios, venden estas almohadillas, que tú te las puedes poner. Me gusta que me hagas esa pregunta porque, prepárate, porque lo tenemos en el bolso, en los imprescindibles del bolso. Claro, yo que soy muy de zapatero, eh. Tú eres muy de zapatera. Soy muy de zapateros. Bueno, pues prepárate porque, mira... Pues a ti gole una pita aquí dentro comercial. Fíjate, vamos a coger este zapato. Si vamos a elegir una puntera, pues si vamos a coger una puntera, vamos a coger siempre una puntera más redondeada y no tan de punta como esta porque luego vamos a ver cómo se nos van a tener que transformar nuestro pie para una punta tan afilada. Claro, es importante cuando compremos el zapato tengamos en cuenta la forma de nuestro pie. Hay pies que son muy anchos y otros que son más estrechos. Evidentemente, los pies anchos llevan fatal las puntas finas. Efectivamente. Aunque quedamos a morcillar ahí los dedos, nunca mejor dicho. Voy a poner este pie, aquí vemos un pie más o menos, bueno, tiene juanete, pero si yo lo pongo así, claro, fijaros cómo se tiene que transformar, aún encima le voy a forzar más ahí porque se tendría que doblar para que cupiese en ese calzado. Esto es una radiografía de cómo quedaría un pie dentro de un zapato de punta. Madre mía, pobrecico. Se parece que está en la cárcel, ¿eh? Efectivamente, claro. Luego pues todo roza, claro. Cuando esto ya le hacemos la liberación, ¡ay, qué bien! Y luego, claro, si a la larga llevamos esto, pues fijaros lo que ocurre ya la deformación, que va a ser uno también de los temas de hoy, que van a ser los propósitos, ¿tú tienes tus propósitos ya de año, Juli? ¿Para los pies? Sí, sí, sí. No, para los pies no, para tu vida. Ah, sí, pero yo sobre la marcha. Muy bien. Y escúchame, ¿y los propósitos podológicos del 2024? Bueno, hoy me he puesto botas para verte a ti, fíjate que tengo el propósito. Pero bueno, no me había fijado. Es la primera vez y nos llevamos conociendo nueve años. Además de... Que me pongo una bota para estar contigo, para que no me regañase. Digo, me voy a venir hoy plano. Porque el programa... Me ha dicho mi compañero. Mi compañero Javi Gutiérrez, cámara, dice, ¿está más básica, Juli? Y digo, pero es que lo voy a hacer para que me vea mi queridísimo Alfredo. Hoy no te puedo decir nada. Uno ya tiene que pecar conforme va cumpliendo años de estatura, mejor que de altura. No, lo que hay que cuidar son los pilares de tu cuerpo, Juli. Totalmente. Porque esos son los que te ayudan. Me voy bajando, Alfredo, voy bajando. Me vas haciendo caso. Voy bajando por el año. Oye, te voy a hacer yo una pregunta. Venga, pregúntame. Que también suele ocurrir esta situación es cuando ahora en estas fiestas que vamos a una cabalgata, caminamos mucho porque venimos, vamos a Albacete a ver cómo está decorado Albacete, o venimos a Toledo, cualquier capital de provincia y andamos y caminamos y hace mucho frío, como hoy. Se nos quedan los pies helados, helados, helados. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué calzado? Ponemos más calcetines, un calcetín térmico. ¿Por qué? Sobre todo para los niños, porque lo pasan mal. Mira, os voy a dar dos consejos. Uno, yo sé que cuando vamos a estas ciudades tan bonitas que están tan preciosas en Navidades, lo más importante de todo es saber que vamos divinos de la muerte, vamos con nuestro vestido, vamos con nuestros pantalones, pero el calzado y el calcetín es importante. Entonces, uno, vamos a utilizar, aunque sea un poquito técnico, calcetín de lana de merino, ¿vale? Que es una lana especial. Lana de merino. Eso es, de un tipo de oveja. Sí, 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 oveja merina. Efectivamente, la oveja merina. Lo que ayuda es a que ese calcetín sea más técnico. Ojo, en las tiendas de deporte venden calcetines de montaña que son técnicos, que llevan una serie, además hay muchas marcas españolas, como el Lurbel, que además tienen una serie de elastómeros y de fibras que ayudan a que mantengamos nuestro pie cálido. Y luego, si todo el mundo, o sea, si vemos que los pies cuando lleguemos a casa se nos queda un poquito amor atado, cuidado porque puede ser problema circulatorio, Julio. Ah, o sea, tendríamos que después observarlo. Ahí está. Entonces, el frío, es cierto que está relacionado con, o sea, los problemas de frío en el pie, con la mala circulación, claro, por ejemplo, Albacete y Toledo, ahora mismo en Navidad, pues... Joder, yo no llevo la calceta de Albacete y se me quedaron los pies tiesos. Hace efectivamente mucho frío. Pero si llevamos una bota con un pelito por dentro, hay muchas botas... O sea, que es importante que nuestros pies vayan calientes. Y lo que no podemos hacer es ir, por ejemplo, con unos castellanos y un calcetín fino, lo mismo que nos pondríamos en primavera. Totalmente. No, el calcetín y el calzado, como muy bien dices, que sea técnico y que sea adecuado. Me voy a apuntar lo de Merino. Me lo apunto. Oveja, Merina, de lana. Bueno, Juli, ¿estás preparada para...? Estoy preparada para ver lo que hay en el neceser. Los imprescindibles del bolso. Los imprescindibles del bolso. Prepárate de las cenas de empresa... Voy a ir sacando. Venga, prepárate. Ve sacando porque lo vamos a decir. Venga, lo primero y más importante de todo es la... Y diré, uy, una vaselina, pero si la vaselina esto es para los labios, Juli, que hace... Pero la vaselina viene muy que me ha tocado echar entre los dedos. Por ejemplo, esto lo utilizan muchos corredores para evitar los roces. ¿Qué me dices? ¿Y para qué la vamos a usar? Pues para esta parte de aquí, de la parte del tendón de Aquiles, que muchas veces sabes que aquí no roza. Qué buena idea. O sea, antes de ponerme yo las medias y todo el lío... Efectivamente. Ponle un poquito. Oiga, nos compramos unas medias de 17, 18 euros, de esas modernas que hay ahora en purpurinas y tal, y luego metemos los pies ahí y a las dos horas estamos muertos. Y como el zapato lo tenemos comprimido durante todo el año, el contrapuerte... Pondríamos la vaselina, ya la ven ustedes, en el taloncejo. Muy bien. Muy bien. También lo podemos poner, Juli, por ejemplo, en este dedito que está más alto y roza en el zapato. Claro, este de aquí en medio que se hace más latada. Ahí le untamos otro poquito de vaselina. Y entonces, fíjate, Juli, un ejemplo. Esto lo utilizan... ¿Y el empeine? Esta de aquí, esta parte de aquí... El empeine, por ejemplo, a lo mejor yo más en el quinto dedo. En el quinto... Ah, vale, pues aquí pongo otra boquita. Porque en el quinto dedo... Sí, este también me duele a mí. Como ahí a veces sale un callito, puede venir a morir. Fíjate, sabes que la vaselina la utilizan los boxeadores cuando van a boxear. Sí. ¿Por qué? Porque así los golpes escurren. Exacto. Pues esto es igual, los golpes que le vamos a dar a nuestro peco en el zapato, por lo menos que escurran. ¿Vale? Entonces, la vaselina, importante, también puede ser stick labial, o sea, el típico pintalabio, o luego hay unos stick, hay unos como una especie de desodorantes pequeñitos, especiales para lo que son kit, que se llama stick antirrozaduras. Que eso iría en lugar de la vaselina. Pero que si ustedes no tienen el stick, pues le compran usted la vaselina, que la tenemos todos en casa y se lo echan. O un protector labial. He sacado esto. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pero antes, espérate que hay una pregunta sobre el quinto dedo. Vamos a atender a María Ángeles, que nos manda un WhatsApp, y nos dice María Ángeles que le duele el dedo pequeño del pie cuando se pone los zapatos, y cuando se los quita, tiene el dedo rojo. ¿Qué hago? Muy bien. Yo también. Si el dedo lo tiene rojo, María Ángeles, es porque hay roce. O sea, vamos a empezar de la piel para adentro. Si hay roce, es porque posiblemente el calzado, vamos a colocarlo así, por ejemplo, si yo utilizo esto, pues claramente, María Ángeles, vemos que el tamaño del antepie no es igual que el del zapato, con lo cual va a rozar, Juli. Va a haber ahí un roce constante en esta zona, que además vemos cómo sobresale este dedillo. Entonces, lo que recomendamos es, lo primero de todo, horma que la parte del calzado sea un poquito más ancho. Segundo podotruco, que se quede hasta el final del programa, porque le vamos a dar un podotruco muy bueno para ese quinto dedo. Quédate, María Ángeles, recuerda el titular, hoy congelamos sus pies. Para ese quinto dedo, eso es muy importante. Es muy importante. Segundo, si continuamente le sale un callito, aunque lleve calzado ancho, le sale. Lo ideal es, a mí me gusta hacer una pequeña placa, una radiografía, aquí le ponemos un chivato, que es una bolita de metal, y entonces nos dice, la radiografía, voy a coger el pie de hueso, si, por ejemplo, aquí en el quinto dedo, que es donde más o menos le va a salir, ahí ponemos una bolita y hay un pico de hueso, como el que vemos ahora mismo aquí en la imagen, ¿qué ocurre? Lo que molesta es el pico de hueso. Entonces, ya hay que tocar un poquito el piquito de hueso. Pero es una cosa muy sencilla, porque con una gotita de anestesia se quita y chimpulpa. Vale, María Ángeles. Toma nota, pero quédate hasta el final. He sacado las plantillejas. Venga. Las medias plantillas. Eso es. ¿Para qué sirven? Pues esto es muy sencillo, como comentabas, vas a ver que esto es de un material muy blandito. Exacto, yo soy de ponerme este tipo de cosas. Entonces, cogemos esta, mira, Juli, déjame la otra, porque es la que corresponde a este pie. Y te voy a decir una pregunta, ¿me conviene comprarme un zapato que me está un poquito holguero y le pongo media plantilla, o eres tú más partidario de comprarme el pie justo? Yo lo que digo, ni para ti ni para mí, porque has dicho justo. Cuando es justo, vamos a dar un truco para arreglar ese calzado, porque siempre tenemos un pie un poquito más pequeño que el otro. Exacto. Lo ideal es que te pongas siempre, te pruebes el pie, te pruebes el zapato en el pie más grande. ¿Y cómo se lleva el más grande? Porque vas a ver que cuando te pruebas los dos zapatos, hay uno que te queda más jústete y el otro te queda más solero. Pero yo es que depende, porque hay días que... Igual. Luego, si el calzado es de cuero, es de un material y de procedencia española, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque esos materiales no van a tener plásticos, no van a tener materiales que luego nos pueden dar problemas en la piel. Exacto. ¿Vale? Fijaros, aquí, ¿ves? Esta es media plantilla, lo colocamos aquí, lleva una pegatinita abajo y va genial, porque nos va a ayudar a mantener ese pie. ¿Y qué tal te parecen a ti las que se enganchan aquí? A mí me pasa mucho, sobre todo a las mujeres que llevamos los tacones y al final se quedan como chancletas. Muy bien. Entonces, yo he ido a mi zapatero y me dicen, pues ponte una pegatinita aquí. Eso lo ideal es, el único problema es que a veces son de un color muy blanquecino, claro, lo colocas aquí, a veces se despega y entonces va asomando, como si llevases ahí algo raro. Entonces, está bien porque te ayuda, lo que pasa es que lo que hay que ver es si es que te has comprado un calzado de más. Totalmente. Un número más. O sea, que es importante estar 10 o 12 minutos más en la zapateria cuando nos compramos un zapato, caminar un ratejo hasta que veamos cómo nos está el zapato. Juli, podotruco. Venga, podotruco. A última hora de la tarde. Ya llega un podotruco y un WhatsApp toda la vez. A última hora de la tarde porque lo que nos va a ocurrir es que el pie se va a dilatar más y vamos a saber nuestro número. Tengo aquí unas cositas. ¿Esto para qué sirve? Pues mira, esto, esto es algo que está muy bien porque lo podemos llevar en el bolso, lo voy a sacar, y son unos fieltros adhesivos que los podemos poner en las zonas de rozadura. Un fieltro adhesivo. Esto, por ejemplo, se puede colocar aquí en la zona de los metatarsianos o lo podemos colocar también, Juli, en la zona, por ejemplo, que nos ha rozado. Ahí también, ahí también. ¿Vale? Incluso si no hay roce podemos hacerlo, colocarlo. Bueno, si ya sabemos que va a haber roce, por ejemplo, María Ángeles... Pero si tú tienes tendencia siempre o como nuestra amiga María Ángeles que se le puso el dedo rojo, lo colocaríamos en el quinto dedo. Juli, pues esto me gusta a mí, ¿eh? O sea, eso va a ir genial. A ver qué más cosas hay en el bolso. Más cosas. Unos clines, no estoy constipada. Oye, ¿esto por qué será? Pues yo no estoy constipada. Podotruco. Podotruco. Juli, prepárate. ¿Se ha llamado tiempo? Vale. Venimos de esa cena de empresa a altas horas de la madrugada y ya tenemos los pies que nos duelen mucho. Muchísimo. En vez de coger y descalzarnos... Y con los zapatos, con toda la granería por el suelo. Pim, 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 con los zapatos. Pim, pam, arrastrándote y llevando todos los microbios que hay por todas las ciudades. Ahí estamos. Sacamos un clines, Juli. Sacamos un clines. Lo apoyamos, lo echamos en un ladrillo que esté lo más limpio posible y que esté muy frío porque es piedra. Ponemos dos y apoyamos los pies, las plantas del pie. Nos descalzamos y las apoyamos durante unos minutos. El frío de la calle, ¿vale? El clines es para no contaminarnos. Exacto, del microbio. Efectivamente. Lo que va a hacer es que nos va a hacer una pequeña vaso, constricción, nos va a contraer el pie y nos va a ayudar a llegar a casa de mejor. Oye, no te pones malo porque el otro día veía un vídeo que nadie se pone malo por ir con los pies descalzos. Nos ponemos malos porque los virus los cogemos. Exactamente. Es decir, que tenemos que descalzar y automáticamente podemos meter el pie otra vez en nuestros zapatos. Claro, nos metemos, el pie se ha disminuido un poquito y no vamos a la marranería. Y no vamos como vemos en la cheveja. Voy a echar clines. Y luego aquí has echado tiritas. Pero son tiritas especiales. Son especiales porque son diferentemente cortas. Fíjate, las voy a enseñar porque no son de plástico, Juli. Es verdad. Una tirita de plástico es para que te la pongas en la mano cuando te haces un corte y te lavas la mano. ¿Son tiritas de pies? Son tiritas de papel. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Esta la venden en la farmacia. La venden en la farmacia. Lo bueno es que son color carne para que no se vean, porque queda muy mal una tirita blanca. O sea, compro tirita de papel. Eso es. ¿Qué va a ocurrir? Que no se va a macerar la herida. Imagínate, es una pequeña ampollita o en la zona de atrás. Pues claro, tú colocas aquí tu tirita. Eso es. Es color carne. Claro. Apenas pónsela ahí. Apenas se ve. Y lo que nos ocurre es que va genial. ¿Y yo puedo salir con todo esto ya puesto en mi pie, por si acaso? Bueno, lo ideal es que lo lleves puesto. Yo creo que yo me voy a poner cuando salga el filtro, la tirita. Porque sabes que te va a pasar, pero si no, lo llevas en el bolso, que eso es el kit de los imprescindibles de la vida. Bueno, nos quedan tres minutos. Juli, prepárate. Es el momento de desvelar la razón por la que nuestros pies van al congelador. Bueno, voy al lío. No es que me vaya a congelar a mí los pies. Fíjate. Nuestro Alfredo. Bueno, voy a poner primero una, dos y tres. ¿Puedo truco? Vale. De hecho, mira, Juli, vamos a hacer una cosa. Quiero que lo hagas conmigo. Me vas a ayudar. A ver, que te has traído una bolsa de congelar. Mira, cogemos aquí, tomamos bien, cogemos un calzado que nos esté prieto o que se nos haya quedado un poquito justo y le queramos añadir un poquito más el número. ¿Vale? Cogemos una bolsa... Una bolsa de esta de congelar. De congelar. La que tengan ustedes en casa. Vayan a por ella al cajón de la cocina. La metemos dentro del calzado. La metemos dentro del calzado, literal. Y sobre todo por la punta. Estoy haciendo fuerza. Para dentro la bolsa. Para dentro la punta. Lo tenemos. Y ahora cogemos, Juli, agua. Agua. Y dice la gente, ¿agua cuál? Agua normal. Agua normal. Agua normal. No pasa ni media. Eso es, aquí para que lo veamos. Vamos a echar... Sí, vamos a echar agua al zapato, pero no se preocupe que no vamos a tropear zapatos. No, dentro... La botelleja entera. Ahí, ahí la botella entera. Más o menos de esta cantidad, ¿no? Perfecto. Una botelleja pequeña. Perfecto. Y ahora, Juli, cierra la cremallera. Cerramos la cremallera de nuestro zapato. ¿Y dónde va esto, Juli? ¿Dónde va? Y esto, ¿dónde va? Al congelador. Lo voy a llevar al congelador mágico de Castilla-La Mancha Televisión. No me chiquéis, no me chiquéis, que voy al mágico. Ahí estamos. Ahí estamos. Y fíjate, Juli, que la magia de la televisión hace que ya tengamos esto congelado. Y ya traemos nuestro congelador mágico. Claro, ¿qué ocurre? Que fíjate, esto lo que nos va a hacer 24 horas. O sea, lo dejan esta noche, esta mañana. Mira, fíjate aquí que tenemos, mira, esto es la horma de tu pie. Eso es. ¿Te acuerdas cuando metes una Coca-Cola o metes una botella y explota? Sí, sí, sí. Pues como explota y expande, lo que va a hacer este líquido es que nos va a expandir el calzo. O sea, y este calzo se va a expandir y vamos a poder andar cómodos. Mira, aquí tenemos otro. Me encanta. De punta fina, lo vemos. Mira, Juli. Esos son criminales. Voy a sacar aquí, claro, lo ha expandido. Mira, mira, fíjate cómo se te tiene que poner. Y no se estropea el zapato ni nada. No se estropea el zapato porque lo meten dentro de una bolsa. Ojo, cuando metemos los zapatos en la nevera, lo metemos dentro de una bolsa que los zapatos están guarretes. Exactamente. No con las gambas. No con las gambas. No voy a meter ahí el zapato con las gambas rebozadas y con las pechugas. Ahí estamos. Entonces, vemos aquí la horma, así que lo vamos a dejar. Oye, me encanta esto, ¿eh? Y te va a ayudar a expandir. No tengo espacio tampoco le he congelado. Eso es lo que nos falta ahora. Bueno, aquí en Castilla-Alganza todo el mundo tiene su arca, que le gustan mucho Castilla-Alganchegos. Además, de verdad. Sí, es que me lo voy a llevar al pueblo a congelar. Oye, Juli, una cosa. Vamos. Los propósitos del año y con esto acabamos. Venga, propósitos del año 2024. Mira, el propósito del año... Oye, me ha gustado, eh. Nuestra amiga, la del dedo rojo. María Ángeles, hazlo. María Ángeles, hazlo. Mira, Juli, cógete esta paleta, porque fíjate, estos son los propósitos. Propósitos. Desde aquí queremos transmitir que la gente no viva con dolor de pies. No podemos vivir con esos dedos así. ¿Por qué? Porque esto es algo muy sencillo, Juli, que con una gota anestesia, mira, chan, 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 el 2024, nos quitamos este dedo en garra, que fíjate que roza ahí un montón. Y este que tiene un juanete. Y fíjate el juanete con la uña que el dedo está encima. Este tiene de todo. Lo tiene fatal. Venga, que voy a girar. Venga, prepárate, prepárate. Esto es una fotografía real, eh. Efectivamente, estos son pacientes reales. Son pacientes reales. Que confían en nosotros. Exacto. Y fíjate qué bien, que ya han entrado, no empezó el 2024 y ya han entrado con buen pie. ¿Y esto en cuántos días entras con buen pie? Más o menos, les quitamos los puntos a partir de los 10 días y ya empiezan poquito a poquito a caminar. No me digan ustedes que merece la pena, eh. Pero fijaros, yo... Sufrir por los pies es un... Error. Hoy en día... Error. Hoy en día una gotita anestesia y la cirugía podológica ayuda muchísimo a tener estos propósitos de año. Alfredo Soriano, dame un abrazo. Está súper orgulloso de mí porque me ha mostrado gotas. Hoy sí, hoy sí que somos amigos, Julio, hoy sí. ¿A que sí, eh? Gracias Clint y Salud. Bueno, muchísimas gracias. El mejor podólogo de Castilla-La Mancha y de España, diría yo. Gracias por enseñaros tantas cosas. A vosotros. Siempre. Cuíden los pies.